¿Cómo podría ser el himno de Operación Triunfo? De hoy al martes, podríamos cada uno en su libretita escribir Alguien que entienda que es vivir de esta manera Hola, 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 he tenido una iluminación impresionante O sea, imaginaos un beat así Una mano se alza el tren, la multitud Un rayo de luz aparece en el cielo Miles de voces cantan a un mismo son Somos fuerza, somos cambio, somos la generación De valientes que no callan ante el miedo El recuerdo de las almas que murieron Aplastadas por los muros del rencor Es por ellas que hoy cantamos hacia el cielo Bueno, y no sé, algo más, pero bueno, eso ya está Y luego que la vida vale más, que no hay que comparar ¿Eso te lo acabas de inventar tú o eras de las letras de antes? No, me lo acabas de inventar ¿Pero la letra también? Sí Qué cabrón eres, de verdad Y si hacemos algo en plan, cambiar Porque es que estamos súper atascados con lo otro, tío Lo veo, lo veo ¿Lo veis? Lo veo, pero... ¿Tenéis un móvil? Sí O sea, no sé, eso es una propuesta, ¿eh? Que sí, que sí, que yo te apoyo Una mano se alza entre la multitud Un rayo de luz aparece en el cielo Miles de voces cantan a un mismo son Somos fuerzas, somos cambios, somos la generación Que la vida vale más, que no hay que comparar Cada paso que tú das también a mí me hace ganar Derribando viejos muros, construimos la ciudad ¡Joder! No Tengo que decir que me he puesto bastante cachondo Lo sabía Lo no lo voy a decir Tiene cara de cachondo Tiene que ser algo súper directo, en plan Somos el campo Somos aliento El alivio de... Somos aliento Hebras que construyen la ciudad Tía Gladiadoras con... Construyendo Gladiadoras construyendo la ciudad Eso mola, vale Construyendo la ciudad La Ladiadoras construyendo la ciudad Somos al viento A o con ento Cantamos al viento Cantamos Gritamos Gritos Gritos al viento Gritos al viento Gritos al viento Con un mismo... Ha llegado el momento de cambiar Con la misma... Con el campo Arrocho Vamos a poner Ha llegado el momento de cambiar Y luego lo revisamos Gritos al viento La llagora está construyendo la ciudad Gritos al viento Ha llegado el momento de cambiar Guay, 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 guay Ah, respirando bastante Y algo de con tus manos En plan de... Con tus manos Son tus manos las que pueden ayudar Sí Algo así Eso me parece un lema muy chulo Con tus manos Son tus manos las que pueden ayudar Son tus manos las que pueden ayudar Guay ¿Qué ha pasado? En dos segundos Que nos hemos sacado aquí ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Qué guay! Somos al viento Gladiadoras construyendo la ciudad Gritos al viento Ha llegado el momento de cambiar Son tus manos las que pueden ayudar Esta de puta madre Vale Esta canción se llama Somos Vale No se llama la ciudad, se llama Somos. No, 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 es totalmente. Vale, totalmente. ¿No? Sí, sí, somos. Somos cuerdos. ¡Qué guay! ¡Somos! ¡Obedo! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¿Veis el saxo de fondo? Os pongo lo que he hecho yo. Venga. No por nada, sino porque creo que a lo mejor puede ser un buen puente. Esto es todo, es una maqueta de mierda que he hecho esta mañana. O sea, no hay nada, ¿eh? Borrara. Sí, sí. Borracho. Borracho. Resacoso. Pero que faltaría... Le veo un puente. Tipo así. ¡Aaah! ¡Shh! ¡Shh! Calla, calla. Muy bien. Una mano se alza entre la multitud. ¡Ah! Un rayo de luz. Aparece en el cielo. Somos la ciudad perdida. La que sin miedo nos da la vida. Somos la ciudad que no te miente. La que acepta lo que sientes. Somos la ciudad donde se escuchan todas las voces que luchan. Somos aire y emoción. Somos la revolución. ¡ preset. Que tipo... ¡R Eso es malo o no laloquísimo! ¡Oh, oh, 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 oh! Bueno, ya está. Es que esto solo es una maqueta de mierda. ¡Qué fuerte! Porque hoy ya tenemos una canción. ¡Sí, Dios mío! Mañana por la mañana me pongo a maquetar y como mínimo poder enseñaros ya una estructura de cómo sería la canción de arriba a abajo. ¡Qué pasada! Es que es un himno, es que es un himno. ¡Qué flipa! Si nos traes otra maqueta de mierda como esta... Yo quiero decir que al fin y al cabo todos hemos participado, pero Julia y Natalia, o sea, mil gracias. Yo creo que Natalia, como buena armonizadora, y como gran parte de autora de la canción, tienes que tener un momento. Tienes que tener un momento. Creo que hago. Que se ponga a bailar siempre. Lo que quieras, pero... Y aparte, si no os cantas sola, porque justo la frase que te adjudicaste es una que necesita ser armonizada, yo creo que es de justicia, ¿no? Sí, tío, sí. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, sí. Lo que tú quieras. Y Julia, tú también necesitas una frase sola. A mí me da igual. No, hombre, pero que, coño, las que más habéis aportado a la canción, no sé, me parece que es justo esto. Yo creo que son tus manos las que pueden ayudar, que se repite tres veces antes de la coda, es el momento de Julia y Natalia. Sí. Aquí habría tres, ¿no? Bueno, el del estribillo y dos del primero. Habría tres, entonces el primero sería suyo, no sé si el segundo hacerlo todos y el tercero Natalia es seguro. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser... Ay... ¿Qué? Me escaparo antes un poco de adaptación final, ¿no? ¿Qué? ¿Va a poner el somo? ¿Va a poner el somo? No. ¿Va a poner el somo? ¿Va a poner el somo? Y ahora, ladies and gentlemen... Esto... ¡Joder! 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 ¡Vamos! ¡Joder, Carlos! ¡Joder, Carlos! ¡Joder, Carlos! Una mano se alza entre la multitud Un rayo de luz aparece en el cielo Miles de voces cantan o mismos son Somos fuerza, somos cambio Somos la generación De valientes que no callan ante el miedo El recuerdo de las almas que cayeron Combatiendo contra el odio y el rencor Es por ellas que hoy cantamos hacia el cielo Que la vida vale más, que no hay que comparar Cada paso que tú das también a mí me hace ganar Todo lo que hemos callado ahora grita libertad Somos al viento, gladiadoras construyendo la ciudad Gritos al viento, ha llegado el momento de cambiar Son tus manos las que pueden ayudar Por las calles suena el eco del valor En cada rincón un poeta en silencio Se despierta con el ritmo del tambor Somos lucha, somos arte, somos la revolución Derribamos las barreras del pasado Las palabras que segregan cuando hablamos Aprendimos que el secreto está en mirarnos Sin juzgar a aquel que vive a nuestro lado Somos al viento, cargadoras construyendo la ciudad Gritos al viento, ha llegado el momento de cambiar No hay más silencio, ahora vamos a contar nuestra verdad Ay, 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 nuestra verdad Gritos al viento, ha llegado el momento de cambiar Son tus manos las que pueden ayudar Son tus manos las que pueden ayudar Somos la ciudad perdida, la que sin miedo nos da la vida Somos la ciudad que no te miente, la que acerca lo que siente Somos la ciudad donde se escuchan todas las voces que luchan Somos aire y emoción, somos la revolución Somos pueblo sin bandera, sin límites ni fronteras Somos la ciudad de la alegría y si te falta aquí tienes la mía Somos la ciudad valiente, somos un montón de gente Somos aire y emoción, somos la revolución Somos la revolución Somos aire y emoción, somos la revolución Somos pueblo sin bandera, sin límites ni fronteras Somos la ciudad de la alegría y si te falta aquí tienes la mía Somos la ciudad valiente, somos un montón de gente Somos aire y emoción, somos la revolución Somos pueblo sin bandera, amor, esc전�amos Somos la wojouse de la alegría y si te falta aquí tienes la jefe de esa revaluación Somos la revolución